En 3, 2, 1... Bueno, claramente empezamos la semifinal Donde claramente ni siquiera la puedes acotar Claramente que aquí ni siquiera me puedo ganar Entro, en mi estilo, no la puedes acotar Hola, que es mi papá No sé aquí, tiro mi fri Donde claramente yo sí tiro mi fri Termina claramente que tiras el tatillas Esas cosillas, sí, antes te lo digo Chinga tu madre, cabeza te rodilla Pero la verdad te dejo por los suelos No puede hacer con cambio de aquello Voy a joder, hoy muerdes el anzuelo Que no puedes cada vez que vengo Y te dejo en el suelo Si Remy es tu papá, entonces soy tu abuelo Mira, la verdad es que ahorita ya le gané Que no puede hacerlo bien No, no puede el güey Mira, deberías agradecerme en esto güey Porque yo sembré todo y ahorita coseché Dice que sembró, todo no sembró en nada Claramente, claramente Tira su palafata Cada vez que yo sí entro Tira sus rimas preparadas Este conmite es su Remy Es su papa Claramente yo sí entro Ya bajó el beat Donde claramente yo sí entro Nadie me señó fluir Claramente esta base Yo sí se lo puedo destruir Claramente yo sí entro Mi talento y mi dialecto y te puedo construir Ay, bueno Pero la verdad, cabrón La vez que aquí gano No puede hacerlo bien Le das culero a mi hermano Aquí estamos Simón, saben que ahorita yo le gano Tu culo está tan grande Que parece el Vaticano Pero la verdad, cabrón Ahorita que lo celo No puede hacerlo La verdad Ven y chúpamelo Si me lo sé Mira, la verdad Que hoy te dejo en el suelo Y haber sido un recurso Que no tenga que ver con mi pelo Bueno, claramente yo sí sí lo recurso Donde claramente aquí Yo te doy nuevos cursos Donde claramente aquí Si quieres no lo cursa Soy claramente el director El que te excursa Claramente yo sí entro Tira mucha fobia Claramente aquí Ni siquiera lo puedes acusar con tu novia Cada vez que ese rey No desfrucia El Vaticano se estudia Comparado a Rusia Ay, sí Pero la verdad Que ahorita que detiene Con la rima Que viene en serio Cabrón Que no conmueve Que le tire el level Para que desprice Yo le enseñe Que hablaría de tu novia Pero creo que tú no tienes Mira la verdad Mira que no puede Cada vez que vengo en serio Con el freestyle Mira la verdad Que en serio Que te dejo jodida Enséñame de escuela Yo te enseño de la vida Cambio de beat Segundo round Dos por dos Es que es la mena Y se lo damos En tres, dos, uno Y aunque yo empiezo Es que lo tengo la deidad Si no puedes Con cuatro patrones Imagínate con la mitad Uno claramente Que en el de rojo Y el de rojo Yo sí entro Y me lo cojo Ay sí Pero la verdad Mira que aquí yo le enseño Vengo de rojo Pero en la sangre Yo soy sureño Dice que es sureño Cada vez que entro Bueno claramente Yo soy un norteño Ay sí norteño Pero la verdad Que es prima Pero yo Soy el que coge A tu prima Mira si me enero Ven enero Cada vez que yo sí quiero Tú te ves Tu reflejo Ay sí Ven mi reflejo Pero no puedo Porque la verdad En serio Yo te dejo el cerdo Bueno claramente Que te vienes de negro Y de negro Tienes un culo Prieto Ay no Pero la verdad Mira que se expande Si vengo de negro Es porque la tengo grande Te van de este profundidad Es lo que deline Yo soy una deidad Ay deidad Pero no puede hacerlo carnal Tú no eres deidad No te vas a desear Que te voy a desear Esos mentiras El que se llama Deidad es a tu prima Ay sí Pero dice a tu prima Que no exclama Bueno yo me dede a tu mama Dice que es deidad A mi mama Es el niddy Que la lo exclama Ay sí no exclama Pero que se maguta Que hablo No exclama Ella grita Ella grita Eso es mentira Es tu Es tu tía Ay sí Pero mira que sofoca Y no puede hoy mismo Sabrón te parto Toda la boca Dice que me parte la boca Y yo te lo parto Otra vez Ni siquiera tiro Y el de Cristo 3, 2, 1 Ay que rompe la boca Pero no me da trabajo Y a tu novia le beso Los labios Pero los de abajo Y a tu mama Lo vi en la esquina Pillando trabajo Ay Pero te he dicho Te he dicho 3, 2, 1 Más de apenas Quítale No me da grabar No me da grabar No me da grabar Eso es todo Gracias por ver el video.